¡Hola! Bienvenida, bienvenido a Dama's Bienestar Holístico, oráculo lectura de cartas de ángeles de la semana del día lunes 11 de septiembre al domingo 17 de septiembre del año 2023. ¿Cómo te encuentras? Espero que te encuentres muy bien. Como sabes, empiezo las lecturas con las cartas de Doreen Virtue, que son estas de acá, de la Virgen María. Me sigo con mis cartas, que son estas de acá, y termino con las de la sanación con los ángeles de Doreen Virtue. Bueno, pues para los que no están en México, y los que están en México también, como saben, este es el mes patrio, culinariamente no he probado todavía chiles en nogada, que tengo un antojo terrible de chiles en nogada. Y, bueno, es nuestro festejo. De hecho, muchas nociones en Latinoamérica festejamos el mismo día. O sea, aquí es del 15 al 16. Creo que el día oficial es el 16. Y, bueno, de manera personal, para mí el 16 de septiembre, hace un año, falleció mi padre. El 17 cumplió mi madre años, 86 años. Entonces, bueno, es un poquito un fin de semana algo complejo. Mi hermana amenaza en venir de visita a México. Entonces, bueno, vamos a ver. Pero mi mamá se encuentra ya por fin en casa, estable, obviamente con enfermeras. Y, pues yo creo que la mayor dificultad ya la libramos. Y, en ese sentido, bueno, pues ya estoy mucho más tranquilo. Y quiero, pues, ahora sí abocarme un poquito más a lo mío. De hecho, en las últimas semanas ha habido muchas señales de Los Ángeles. De que me piden que escriba un libro, otro libro. Y yo creo que este va a ser como de autoayuda. Enfocado en el narcisismo. Pero no nada más que tenga que ver con narcisismo. Todavía tiene que madurar la idea. Y tengo que ver si lo hago tipo novela. Todavía no sé bien. Pero bueno. Lo que he aprendido en estas semanas es que el universo siempre te da más de una oportunidad. Más de una sola alternativa. Y esto fue con mi madre. Cambiamos de médico. Otro neumólogo. Este sí es cirujano. El otro ni siquiera lo era. Y bueno, este... Sí hay consecuencias. Se perdió una parte de un pulmón. Todavía no sabemos cuánto. Esto se va a ver a conocer con el tiempo. Pero bueno, mi mamá está viva. Y su condición de vida esperemos que vaya mejorando poco a poco. Si no se nos hubiera quedado con la alternativa primaria que teníamos. La verdad, este tipo fue un poco como tipo carnicero. Hubiera abierto la caja torácica. Hubiera quitado una costilla. Hubiera dejado un hueco ahí drenando no sé cuánto tiempo. Y bueno, era como mucho más espectacular. Toda la cirugía. Y para una persona ya de esa edad es un poco complejo también el asunto. Entonces, bueno, a lo que quiero llegar es eso. El universo siempre nos da diferentes oportunidades. Pues, este, no solo una. Y pues, gracias a Dios, mi madre se animó a hacer la cirugía. Llegó a un punto en el que dijo, ya no quiero. Y ahí sí que es donde a mí me cuesta trabajo. Si alguien dice, bueno, me dejó morir, ¿no? Que también es muy válido. Pero bueno, todo bien. Y bueno, vamos a empezar con el oráculo de esta semana, del 11 al 17. La Virgen María nos quiere dejar saber lo siguiente. Y dice, I know that God, in His infinite wisdom and love, is answering my prayers right now. Yo sé que Dios, en su infinita sabiduría y amor, está contestando mis oraciones ahora. O sea, confiar en la corte celestial, confiar en el proceso de la vida. Confiar, ¿no? En uno mismo también. Bueno, vamos a ver, para el día lunes y martes, la carta dice, belleza. Y dice, arcángel Jofiel, reconoce la belleza, tu belleza, la de la naturaleza, de una pintura, de la música, de la vida misma. La belleza es una expresión de Dios, como lo eres tú. Y por último, viernes, sábado y domingo. La carta dice, ave fénix, hijoles. Esta reasegura la anterior. Arcángel Israel, como el ave fénix renaces de las cenizas en esta situación, ayúdame, Israel, a ser una mejor versión de mí misma, de mí mismo, me reinvento. Bueno, esto, a mí en lo personal me agrada mucho, de que haya un nuevo comienzo, de que ya, bueno, como que dejar el pasado en el pasado. Sí, fue muy difícil, sí pasó todo esto. Sí, hubo mucho estrés, este, qué sé yo, los últimos 14 o 16 meses han sido sumamente difíciles para mí. Sobre todo en cuanto a tiempo también, este, me he podido dedicar a mí mismo como un 20% de mi tiempo nada más. Entonces, bueno, es lo que tenía planeado una vez que haya una estabilidad de salud de mi madre, yo abocarme a mí y a mi vida y a mis proyectos y a mis ideas y qué sé yo, ¿no? Todo lo que corresponde a mí. Entonces, bueno, nuevo comienzo también puede ser que sea que empiece con el libro o que empiece... Allí hay un proyecto también que tengo en mente con un diseñador de ropa, de hacer algo con las pinturas. Entonces, conocí a gente muy valiosa en la Expo Pride en la Ciudad de México, en el World Trade Center. Entonces, bueno, estoy inundado de nuevos proyectos y nuevas ideas, pero algunos han aterrizado, otros no. Pero tengo que empezar como que aterrizar algunos para empezar a hacerlos, no estar, pues sí, dándole largas a la situación. Muy bien. Y por último, para los que cumplen años o celebran algo, la carta dice celebración. Entonces, bueno, celebración, para mí esta carta, celebración es como cuando dice bendiciones o milagros. Es como cosechar, ¿no? De, ok, gracias por tu confianza. La Corte Celestial está aquí para protegerte, para procurarte, para amarte. Y todo está bien, ¿no? Esta semana parece que es más de relajarnos, de hacer un trabajo interno, de gozar, ¿no? La belleza, de confiar en la Corte Celestial, en el proceso de la vida, en la vida misma. Y confiar en nosotros mismos, en este nuevo comienzo, en el renacer, el reinventarnos, ¿no? Y, pues, celebrar la vida misma. Muy bien. Lo estoy haciendo un poco rápido porque noto que me queda un poco de batería o de energía en la cámara. Entonces, antes de que termine la secuencia, pues, te quiero desear una muy bella semana, llena de bendiciones, donde quiera que te encuentres. Procura ser siempre tu mejor versión y dar siempre lo mejor de ti. Con mucho amor. Hasta la próxima ocasión. Namasté. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.